Bien, aquí estamos con el profesor Cristian Torres Zahir, trabajando con estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria e Interculturalidad. El deporte forma parte de la formación integral que se quiere brindar al estudiante, el disfrute del movimiento corporal, el disfrute que produce el deporte, el juego, lo lúdico presente aquí en cada una de las clases que se realizan en este curso. Cabe resaltar que el curso, en este caso Educación Física, es parte de la formación integral, forma parte de la currícula y además tiene creditaje, tiene un crédito dentro de la malla curricular. Observemos. Equipo 1, se coloca chaleco carácter, equipo 3, chaleco rojo, equipo 6, chaleco arzulamón. El segundo partido, va a tomar equipo 1, equipo 2, segundo partido, se pega equipo 4, tercer partido, 5 con 6. El segundo partido, va a tomar equipo 2, tercer partido, quien se va a tomar equipo 3, equipo 6, chaleco arzulamón. Que no se ha de comprar equipo arzulamón. El segundo partido, va a tomar equipo 3. Temerme muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!